El tomo 2 se trata sobre el mundo del trabajo y su relación con el COVID. Este lo coordinaron el maestro Rolando Cordera, el maestro Enrique Provencio y un servidor. La temática que tratamos de abordar es cómo la enfermedad COVID afectó no solo a las familias, sino también a las empresas, sobre todo en la cuestión del empleo. Tuvo implicaciones muy grandes, generó mayores niveles de pobreza, desempleo y problemas sociales asociados a las relaciones intrafamiliares, etc. La tasa de desempleo a nivel de los jóvenes aumentó mucho, entre los informales aumentó alrededor de más de 50%. Eso generó que la pobreza pasara también a niveles muy altos, acarrea problemas de desigualdad social y esperamos que van a durar toda una década esos problemas que se van a ir reflejando, porque no solo hubo también afectaciones económicas, sino también las nuevas tecnologías afectaron a los trabajadores. El trabajo híbrido generó que la gente pudiera estar teniendo interacciones de manera diferenciada y aquellas personas que lograron adaptarse al trabajo remoto, a la utilización de las tecnologías, lograron incorporarse de una manera adecuada en el mercado de trabajo. Sin embargo, una gran cantidad de la población sin el acceso a la educación adecuada en cuanto a recursos tecnológicos, pues ha tenido que sufrir una especie de discriminación y sabemos que esta gente va a tener afectaciones en el futuro. Ahora hay que ser positivos y creo que México tendría que empezar a pensar en diseñar políticas para poder enfrentar de manera apropiada en la próxima década.